Tortugan a tus ojos sueños viejos y angustias que se empeñan en golpear las puertas de tu miedo y de mi miedo con lágrimas que no se lloran más arrastran los fantasmas del silencio las dudas que te obligan a callar tus pobres esperanzas de un mañana delante de esta torpe realidad nacimos en la lluvia y en el delirio crecimos junto al borde del final temiendo de peñarnos cada día perdidos nos supimos ya soñar llevamos aves ciegas en la sangre volando en su vuelo más fatal se niegan, otros cielos se lastiman golpeando con sus alas el cristal se rompen uno a uno los pecados que ya resulta absurdo hasta pecar tan solo hoy nos une este cansancio y un loco miedo extraño de llegar aguarda mil andenes resignados regresos que no hemos de intentar no somos pasajeros de la vida tan solo moriremos nada más nacimos en la lluvia y en el delirio crecimos junto al borde del final temiendo de peñarnos cada día perdidos nos supimos ya soñar llevamos aves ciegas en la sangre volando en su vuelo más fatal se niegan, otros cielos se lastiman golpeando con sus alas el cristal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!